¿Nauro? No, este si hace el telotudo no cuenta nada. No, no es que yo no cuente nada, yo he tenido mis cosas en algún momento, lo que pasa es que yo estoy casado hace muchos años, gracias a Dios, tengo una familia hermosa, entonces, bueno, lo mío es otra cosa. Mentira, todavía si se quiere tortar nada. No, Pirulo, escúcheme, porque no es... Ahora, mirá, ahora que es famoso, ¿no? ¿Se hace lo, Nilde? ¿Se hace lo, Nilde? No, 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 tienes ganas de tortar nada y se hace lo, Nilde. No, 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 no es así. Es facero, mirá, es facero o, Pablo? Yo lo conozco, gringuito, ojito claro, todo, no, no, Pirulo, no es así, no me hagas poner colorado, no, no. ¿Sabe qué tal si se esconde atrás de un muñeco, tratando de decir las cosas que quiere decir? ¡Ay, verdad!